Hola, muy buenas tardes, Gabriela. Si la derrota electoral del domingo en las primarias abiertas legislativas fue una cachetada, esto, sin duda, son sus síntomas, son sus consecuencias. Al menos cinco ministros del gobierno de Alberto Fernández pusieron su propia renuncia a disposición del presidente. Y esto responde a una puja interna dentro de la coalición de gobierno El Frente de Todos. Hay que entender que El Frente de Todos está compuesto por tres actores, tres socios principales. El kirchnerismo, liderado por Cristina Fernández de Kirchner. El albertismo, como bien dice su nombre, liderado por Alberto Fernández. Y el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. Estas son las tres patas de poder que tiene El Frente de Todos. Una vez conocido el resultado de las elecciones del domingo en el que el gobierno sufrió, reiteramos, una dura cachetada, desde el kirchnerismo responsabilizaron a la política económica del gobierno de Fernández por ese resultado adverso. ¿Quiénes son los que están a cargo de la política económica del gobierno de Fernández? Los ministros albertistas. En este caso estamos hablando del ministro de Economía, Martín Guzmán, del ministro de Producción, Matías Culfas, y del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien es el hombre de mayor confianza dentro del gobierno de Alberto Fernández. Responsabilizaron a ellos desde el kirchnerismo. Le pidieron cambios al presidente. Fernández, durante los días siguientes a la elección del domingo, resistió. Desde la Casa Rosada decían que no iba a haber cambios en el gabinete, aunque sí preparaban nuevas medidas económicas. La sorpresa fue hoy, porque cinco ministros que responden al kirchnerismo presentaron esta disposición de renuncia. Y ahora, en estos momentos, la Casa Rosada es pura tensión. Desde presidencia hay silencio. Y el presidente Alberto Fernández está reunido con sus ministros de confianza, con los ministros albertistas, que son aquellos que no presentaron su renuncia, que están a la espera de los movimientos que haga Alberto Fernández. Los kirchneristas, reiteramos, han puesto a disposición de Fernández su renuncia. Y por la parte de la tercera pata del Frente de Todos, el Frente Renovador, Sergio Massa, también citó a los propios ministros que responden a él para una reunión, para un cónclave. Y todo parece indicar que hasta que termine la reunión de Massa con los suyos y la reunión de Fernández con los suyos, no va a haber novedades. Pero lo cierto es que estalló la puja interna al frente de todos y le abrió la puerta a una crisis institucional en Argentina.